Uh, 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 uh Si hay rumba no quiero más nada Yo lo que vine fue a pasarla bien ¿Cuáles están? Que yo me activo Dime que es lo que, que tú quieres conmigo Casiones del voz, bien agresivo Pero te advierto que deje el corazón en la casa No es la primera vez que esto me pasa A ti tú lo he visto muchas veces Por más que disimule ya lo sé, sé, sé Se te nota que quieres de mi boca Cuida que si te toca no quieres parar Se te nota que estás pasado de copas Cuida que te equivoca y no me dejo probar Lo que tú me digas, I'm Aubi Pero esta noche yo no ando...